Decidí ver Titanic en cine después de 25 años porque algo dentro de mí me decía que no iba a volver a ver nunca esta película. La verdad es que Titanic me volvió a dejar impresionado por sus increíbles efectos para esos años noventas, con un guión ingenioso y prácticamente perfecto. Esta película mezcla una tragedia real y una muy pero muy conmovedora historia de amor. Neta que se me volvió a hacer un nudo en la garganta y se me enchinó la piel varias veces. Y eso que en su año ya la había visto más de 7 veces. Y ahorita les cuento por qué. ¿Cómo están Cyber Souls, gamers y cinéfilos? Yo soy Inés. Y sí, se reestrenó la aclamada cinta de James Cameron de 1997, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, 25 años después de haber conquistado al mundo entero gracias a su gran historia y enorme producción para realizarla. La remasterización nos la venden en una nueva versión en 3D que francamente me hubiese gustado que no fuese así, ya que la verdad es que le quita color, le quita definición, le quita brillo a la mayoría de las pantallas, excepto la IMAX. Y esta película francamente no necesita 3D para nada, ya que incluso las únicas escenas de acción o de efectos especiales que valen la pena están hasta la última hora y son demasiado oscuras para poder apreciarse. Más que una mejora, esto fue un poco molesto, al menos para mí como cinéfilo. Yo pienso que todavía el 3D no es lo suficientemente bueno como para disfrutarse realmente en el cine sin que sientas molestia o demerite la calidad de lo que estás viendo. La historia, bueno, pues ya la conocemos casi todos. Jack, un muchacho pueblerino y su amigo italiano, tienen la suerte de colarse al monumental barco Titanic y zarpan en tercera clase rumbo a Estados Unidos en el barco más grande jamás creado. Ahí Jack, interpretado por un muy pero muy joven y esbelto Leonardo DiCaprio, conoce a Rose Kate Winslet, la cual es una chica de clase alta que no encaja para nada en el perfil de futura esposa y decide intentar suicidarse aventándose al mar, según ella. Y ahí es donde conoce a Jack y comienza uno de esos romances de un día literal que le va a cambiar la vida a él, a Rose y a muchas personas por siempre. Y pues bueno, ya todos sabemos que el Titanic se hunde en medio de la nada y que solo 700 pasajeros se salvan de un total de más de 2200. Una verdadera tragedia. Bueno, pues Titanic solo ha sido superada en taquilla por Avatar y Avengers Endgame, permaneciendo actualmente como la tercera película en el listado de los mayores recaudos de la historia del séptimo arte, cosa que puede cambiar posiblemente con su estreno en pleno 14 de febrero de 2023. Hay muchas razones para ver el romance de Jackie Rose nuevamente en cines, el cual ganó 11 premios Oscar incluidos Además de una banda sonora original y canción original que la verdad hasta el día de hoy es exquisito escuchar esa flautita en medio de esas escenas icónicas donde Jack hace un retrato a mano de Rose y luego se la lleva a las calderas y ya saben lo que pasa por allá. Venga, che mi reina. Uf, uf. Pero además de la parte melosa, Titanic es una gran historia de cómo el ego y la soberbia pueden matar a miles de personas en un santiamén al igual que en una guerra. El ejemplo más claro está en el personaje de Joseph Ismay, un inversor del barco que provocó sutilmente el ego del capitán, diciéndole que prendiera todos los motores, aún con el peligro que esto conlleva para que así pues llegaran antes a su destino. Y los titulares de prensa obviamente dijeran que el Titanic pues no solo era el más grande, sino el más rápido de su clase. Y así a lo largo de tres horas se cuentan muchas historias, además de la de Rose y la de Jack, que nos hacen reflexionar varias cosas. Como por ejemplo la de los músicos que tocaron hasta el final sin importarles que el barco se estaba hundiendo, literalmente. La desesperación de una madre con su hijo o los extranjeros que no entendían el idioma inglés y no podían salir de sus camarotes. Sin duda James Cameron se fijó en todos esos pequeños detalles que transforman a una película romántica en algo mucho pero mucho más grande. Y sin duda una de las más fuertes lecciones que hay ahí es lo efímero, lo vacío que puede resultar todo el dinero del mundo frente a una situación de vida y muerte, donde al final pues no importa quién seas, solo sabes que lo más probable es que vas a morir por la negligencia de unos cuantos que decidieron pues no poner los botes salvavidas suficientes porque pensaron que el barco daría mala imagen al cargar con ellos en la proa o en la popa. En fin, imagínense semejante estupidez. Parte ficción, parte realidad obviamente, pero al final Jack, un chico que no tenía nada que perder, le dio una lección de vida a una bola de granujas snoops y le cambió la vida a una mujer para el resto de su existencia. Desafortunadamente aquí no cambia absolutamente nada el final. La señorita Rose no le deja ni un cachito de tabla o de puerta a Jack al final y pues como siempre termina hundiéndose y no lo voy a negar, casi se me sale la lagrimita en varias escenas. Esta película definitivamente es un 10 por su increíble versatilidad, es trágica, es cómica por momentos, es romántica, es dramática y tiene muchos mejores efectos especiales que varias películas de Marvel y DC que he visto de la última generación a pesar de haberse creado hace 25 años. Como anécdota personal y para los que se quedaron hasta el final del video, quiero decirles que en ese momento que se estrenó el Titanic y a pesar de que yo todavía era menor de edad, fíjense, me aceptaron en un cine para trabajar, ya saben, ¿no? Como estos chavos de Cinépolis y todo ese rollo. Y bueno, cuando apenas comenzaban las grandes franquicias como esta, Cinemex, Cinépolis, etcétera, tuve la oportunidad de ver cómo la gente se salía literal llorando a mitad de la película y además todos aplaudían al unísono al ver las escenas poscretos. O sea, era algo impresionante una película que provoca esto en un espectador y verlo desde otra perspectiva varias veces fue impresionante. Entrar a las salas y abrir las puertas y experimentarlo. Créanme que todavía se me enchina la piel y se me hace un nudo en la garganta de la emoción que transmitía Titanic en ese momento. Bien merecidos tiene sus 11 Óscares, que hasta la fecha solo Ben Hur logró hacer hace más de 60 o 70 años para una película de cine. Y bueno, pues caray, espero que ustedes hayan disfrutado esta reflexión y tengan las razones suficientes para volver a experimentar Titanic en el cine. O si no, ya de pérdiz, pues la revivan ahí en su hogar, ahí abrazaditos en el sillón con su amorcito chiquita bebé. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse a mi canal del mismo nombre, dejar su like y compartir este video. Yo soy Inés. Chao, bye. Meow, 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 meow